qué hago víctor retiro mis ganancias o hago interés compuesto vamos a te voy a compartir en este vídeo lo que mi opinión lo que yo opino o más bien lo que yo hago en mis inversiones en los proyectos donde yo invierto donde yo voy voy invirtiendo si todavía no estás suscrito a mi canal si todavía no te suscribes suscríbete activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique en cuanto compartimos un nuevo vídeo así es de que bueno esta es una pregunta que bastantes líderes me hacen líderes que participan amigos que participan con nosotros en las diferentes inversiones en las diferentes plataformas que traemos a nuestro canal a nuestro equipo y bueno pues algunas personas todavía que no tienen experiencia que son nuevos no en este mundo de las inversiones vienen de que están llegando del mundo del multinivel de productos o que están llegando del mundo cripto y que bueno este llegando a invertir en las plataformas que nosotros promovemos y pues no saben qué hacer no entonces siempre me están preguntando que víctor que que es lo que hago reinvierto hago interés compuesto o retiro mis ganancias en lo personal lo que yo hago en todas mis inversiones es es y esto solamente lo vas a escuchar de mí no lo vas a escuchar de nadie más la mayoría de siempre te va a recomendar invertir reinvertir hacer interés compuesto porque porque la mayoría de las personas siempre busca su propio beneficio no y en especial yo siempre yo siempre te lo he dicho y siempre te lo seguiré diciendo yo yo voy a tratar de ser lo más transparente posible que se pueda aunque bueno hay veces que las personas no prestan atención a lo que uno les les dice no y bueno pues está bien porque cada quien es libre de hacer lo que quieran y bueno cada quien hace lo que lo que cada quien quiere no pero sí si tú quieres una siempre va a haber gente que está dispuesta no ayudarte darte una mejor opinión y más que nada yo te comparto lo que yo he aprendido basado a mi experiencia por más de tres años invirtiendo en diferentes tipos de plataformas no y la mayoría de las plataformas donde yo invierto donde todas las que yo las que yo esté promuevo son proyectos que no han algunos han durado seis meses ocho meses las que son de bajo riesgo no porque también ustedes saben que también traemos plataformas que son de alto riesgo pero nosotros te decimos no te decimos que son de alto riesgo siempre te decimos que inviertas un capital que estés dispuesto a poner en riesgo porque porque no sabemos cuánto tiempo van a durar no y yo sé que hay mucha gente que que si te promueve que tienen un negocio 100% seguro no donde no vas a perder y prácticamente el 100% seguro no existe en la vida pero tú sabes no a quien tú decides tú sabes a quién vas a seguir y sabes a quién vas a hacerle el caso entonces lo que yo te recomiendo es que siempre busques más información compares diferentes opiniones de diferentes líderes de cada persona y siempre toma y haz las cosas basado siempre bueno siempre vas a ser tú el que tome una decisión pero en lo personal yo siempre te voy a recomendar primero recuperar tu capital inicial tu capital invertido porque te digo porque te digo esto y porque yo porque yo lo hago de esta forma y porque tú también deberías de hacerlo de esta forma es porque ningún nada en la vida primero primero debes de grabarte esto nada en la vida es 100% seguro ningún proyecto en internet ningún negocio tradicional ni aunque tengas inversiones en la bolsa de valores aunque tengas tus criptomonedas en un exchange siempre el riesgo siempre va a estar presente el riesgo siempre va a ir por ejemplo el riesgo en la bolsa de valores es de que una acción caiga y bueno pues tu inversión pues caerá no junto con cuando caiga la bolsa de valores entonces si tú eres una persona nueva y no sabes cómo funciona la bolsa entonces lo que va a pasar cuando esta caída de mercado venga lo que tú vas a hacer es que vas a vender en pérdida te vas a asustar y vas a salir perdiendo también pasa lo mismo en el mundo de las criptomonedas y tienes tus criptomonedas en un exchange cuando el mercado baja el precio de las de tus criptomonedas también va a bajar y si tú te asustas y no sabes cómo funciona el mercado vas a vender en pérdida y bueno vas a terminar perdiendo si estás en en un negocio tradicional una una taquería un restaurante una tienda de ropa hubo muchas empresas que en los años pasados el año 20 el año 2021 estuvieron cerrando por motivos ustedes ya saben por cuáles motivos y muchos empleos se estuvieron perdiendo estuvieron despidiendo mucho personal a mucha gente muchas personas estuvieron perdiendo sus empleos cuando mucha gente pensaba o sigue pensando que lo único seguro es un empleo tener un empleo no entonces no sé no se hemos dado cuenta que nada en el mundo es seguro entonces para qué para qué vas a arriesgar tu capital cuando tú ya sabes que nada en el mundo es 100% seguro entonces lo primero que nosotros te recomendamos hacer yo sé que vas a cuando participas en un proyecto de inversiones yo sé que vas a asistir a presentaciones vía zoom donde los líderes te van a recomendar hacer interés compuesto y bueno te vas a emocionar no vas a decir ok este vas a decir bueno este líder al cante y su interés compuesto y subió su cuenta a tres mil a cinco mil a diez mil solamente haciendo interés compuesto y te emocionas no y bueno también este te emocionas y de repente se te olvida no se te olvida el riesgo que está que se está corriendo no porque son un riesgo algo que quiero que te grabes muy bien en la cabeza es que hay líderes que se presentan en los zooms que les están patrocinando cuentas que les están patrocinando que les están pagando no para que se estén presentes en la en los zooms y te hablen lo mejor que se pueda del proyecto para que tú te emociones de emociones y bueno nunca saques tu capital siempre estés haciendo interés compuesto hagas una reinversión entonces grábate eso para qué cuando cuando tú estés pensando si vas a retirar tus ganancias o o si las vas a o si vas a hacer interés compuesto lo hagas pero hazlo con mucho con mucha precaución no entonces lo que lo que lo que yo siempre te recomiendo lo que siempre vas a escuchar de mí cuando nosotros compartamos un proyecto con ustedes en nuestro canal es que lo primero lo primero que debes de hacer lo que le recomendamos a nuestro equipo primero enfocarte en recuperar tu capital invertido y después si tú quieres hacer un poco de interés compuesto pero no hacerlo mucho no porque porque nos ha pasado no me ha pasado a mí en lo personal que me confiado de proyectos no pensando ahora sí este proyecto va a durar ahora sí aquí este proyecto se va para largo y bueno este invertimos hacemos interés compuesto nunca retiramos ganancias y entonces el problema es después el problema está después cuando las los proyectos empiezan a tener problemas los retiros empiezan a demorar empiezan las plataformas empiezan a hacer cambios en el plan de carreras en el plan de retiros en todo el sistema de ganancias no entonces ahí ya las personas que nunca han retirado son las primeras que empiezan a llorar son las primeras que se empiezan a preocupar diciendo que luego 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 empiezan a comentar en los grupos o dejando comentarios de que ya el proyecto ya va de caída que el proyecto ya va a dejar de funcionar se va a volver una estafa entonces son prácticamente personas lo que no saben a lo que a lo que están en donde están invirtiendo no o donde están participando entonces para para tú disminuir el riesgo para no arriesgar mucho lo primero que siempre deberías de hacer no es no es que yo te esté diciendo que lo tengas que hacer porque es decisión de cada quien o como te acabo de decir cada quien hace con su dinero o cada quien hace con su vida lo que quiera pero lo que yo hago si tú lo quieres hacer es primero en retirar enfocarte en recuperar tu capital invertido y después ya ir jugando con ganancias reinvertir si quieres hacer algo de interés compuesto solamente ver reinvirtiendo pero que ya sean en ganancias tu capital ya lo retiraste lo que muchas veces esto va a ser para otro vídeo lo que nosotros siempre te recomendamos es diversificar en lugar de hacer interés compuesto en una sola plataforma que al hacer interés compuesto en una sola plataforma lo que estás haciendo es que estás poniendo muy en riesgo tú todo tu capital no todo tu dinero entonces lo que nosotros siempre te vamos a compartir es que diversifiques inviertas en otros proyectos que sean de bajo riesgo también que se vean proyectos serios que van a durar recuerde que nosotros tenemos los grupos donde te vamos a compartir los proyectos de bajo riesgo que nosotros creemos que puedan durar ocho seis meses ocho meses un año dos años o puedan durar hasta más en el caso de x inversos que ya va para tres años pagando si estás viendo este vídeo la fecha exacta que estoy grabando este vídeo es el día 29 día sábado 29 de enero del año 2022 entonces y x inversos ya va para tres años pagando no si esto significa que los que nosotros nosotros los que ingresamos al principio bueno ya le hemos sacado bastantes ganancias no a este proyecto entonces y de eso se trata no de eso se trata cuando tú empiezas un negocio se trata de ganar se trata de salir con ganancias esto no quiere decir esto no quiere decir que no confiamos en el proyecto esto no quiere decir que no creemos en el proyecto porque si nosotros estamos invirtiendo parte de nuestro capital eso significa que estamos confiando en el proyecto entonces a los que les toca demostrarnos a nosotros con 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 el tiempo y pagándonos más que nada es a los dueños a los creadores de los proyectos no entonces nosotros cumplimos con invertir no sé lo que con lo que tú puedas probar 50 dólares 100 dólares 500 mil 5 mil 10 mil nosotros al momento que nosotros invertimos nosotros estamos depositando nuestra confianza pero también debemos nosotros preocuparnos por nuestro dinero no por nuestro capital ¿por qué? porque es dinero que no se gana muy fácilmente es dinero que no se consigue tan fácil es dinero que nos cuesta ganarnos y debemos por eso nos debemos de preocupar primero en recuperar nuestro capital invertido y después solamente jugar con ganancias si el proyecto se va en cualquier momento porque puede pasar como te acabo de decir nada 100% seguro si el proyecto se va y tú no has retirado nada de capital que es lo que vas a decir no estos proyectos no funcionan estos proyectos son una estafa son puras puros ponces son puras pirámides y y este cuando nosotros estamos te estamos diciendo desde un principio retira tu capital inicial no hagas interés compuesto entonces para que no te pase esto hazlo de esta forma retira tu capital primero reinvierte solamente ganancias diversifica no sé si tú quieres tener 4 6 8 otras diferentes inversiones que sean del mismo tipo similares que no paguen mucha rentabilidad que sean de bajo riesgo entre más entre más entre menos ganancia te pague un proyecto el riesgo va a ser mucho más bajo porque hay personas que buscan proyectos que les paguen mucho que les paguen altas rentabilidades y por esa razón es que a veces se pierde el capital no porque se invierten en proyectos que te pagan mucho interés mucho capital mucha una rentabilidad muy alta entonces si tú quieres un proyecto que te dure siempre debes de invertir en proyectos que son de bajo riesgo porque son los proyectos que que duran que te pagan menos porcentaje de ganancia pero duran más en el tiempo no entonces para que también tienes tiempo para armarte un buen equipo si es que te gusta armar red y si no y si no armar red para que puedas duplicar la clave en las inversiones siempre es duplicar tu capital en cualquier proyecto que participes enfócate en duplicar tu capital no te emociones algo que nos traiciona muchos es la emoción no víctor es que la plataforma ya tiene un año pagando no víctor es que el proyecto ya tiene dos años ya va para tres años ya va para cuatro años es y nos gana la emoción no nos gana la emoción en la plataforma está pagando bien está los retiros están rápidos y si la plataforma sigue cumpliendo es que es que mientras que un proyecto te esté pagando pues estamos todos contentos no pero eso no significa que el día de mañana un proyecto no tendrá problemas eso no es una garantía como todo proyecto como toda empresa cualquier día bueno va a tener que hacer ajustes va a tener que replantear su plan va a tener que hacer cualquier cosa no así y si quiere durar bueno va a tener que hacer algunos cambios entonces este algo que te quiero compartir también es que te grabes esto la mayoría de los proyectos serios deben de pasar una prueba de 5 años el 90% de los negocios no sobrepasa los 5 años no entonces si un proyecto hablemos en el caso de las inversiones las plataformas que nosotros invertimos supongamos que un proyecto todavía no ha pasado los 5 años entonces todavía es un proyecto que está en prueba en prueba basado en en las estadísticas no de a negocios esto no significa que vamos a comparar una plataforma de inversiones un negocio de inversiones a un negocio tradicional o a un negocio a cualquier otro negocio pero es hay una base no que tú tienes que tener en cuenta que puede pasar cualquier cosa que puede pasar cualquier cosa durante estos 5 años de prueba si un proyecto pasa los 5 años eso quiere decir que bueno el proyecto va para largo mientras que no pase de 3 o que no pase de 5 años todavía puede pasar cualquier cosa así es de que bueno lo que nosotros te recomendamos es que vas a participar en alguno de los proyectos que nosotros traemos al canal al equipo es que siempre enfócate en recuperar tu capital y si vas a hacer algo de interés compuesto hazlo pero después de que recuperar tu capital no vamos de esa manera disminuye el riesgo de pérdida y este también ármate un portafolio de inversiones no para que estés diversificando para cuando un proyecto esté pasando por tiempos malos tú no tengas que preocuparte no tengas que preocuparte para que después si en algún caso que deje de funcionar no estés llorando no estés llorando no estés reclamando de nadie a ningún líder porque porque ya nosotros estamos cumpliendo con avisarte no con decirte yo sé que la mayoría de los líderes yo no me considero un líder la mayoría de los líderes no te lo dirá porque porque su enfoque de ellos bueno está en hacer dinero no y a veces tienen cuentas patrocinadas tienen cuentas pagadas y bueno te van a hablar cosas bonitas no pero siempre la persona responsable de tus inversiones siempre va siempre serás tú nunca tienes que delegar nunca tienes que nunca 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 tienes que pedir un consejo a alguien de en lo que tú en lo que pedir un consejo a alguien de lo que tú tienes que hacer de que te recomiende que hacer porque es lógico no es por ejemplo si yo quisiera si tú me preguntarás a mí si yo buscara mi propio beneficio si tú me preguntarás a mí oye víctor que me recomiendas hacer tengo 10 mil dólares para invertir que me recomiendas hacer este en cual me recomiendas ponerlo yo te voy a decir este ponlo en cuatro en tres o cuatro diferentes pero si una otro le preguntas a otra persona te va a decir bueno inviértelos aquí invierte todo en una sola yo no te voy a decir eso yo siempre te va a decir diversificalos inviértelos en cuatro para disminuir el riesgo y si tú le preguntas a un líder que hago invierta reinvierto o retiro mis ganancias si tú le preguntas a otro líder te va a decir reinvierte sube tu paquete a lo máximo que puedas eso te va a decir por qué por qué no está buscando tu beneficio está buscando su beneficio propio llevándose la comisión directa si es que hay un plan binario para llevarse el bono binario y no se trata de eso no no se trata de eso lo que es se trata de bueno a ayudarnos no apoyarnos entre todo si nos encontramos un proyecto que está funcionando bien que todos salgamos con ganancias entre menos pérdidas tengamos bueno pues seguimos participando en otros proyectos no pero te vas a encontrar personas que te hablan de tener un negocio 100% seguro y más que nada un proyecto de inversiones si no no te creas no pero bueno es solamente el consejo no de lo que yo he visto durante mis tres años de experiencia trabajando con este tipo de plataformas en el tiempo que yo llevo invirtiendo no hay ninguna plataforma que lleve más de tres años pagando la única que ha durado más tiempo es y x inversor después sigue omega pro después sigue cifra después sigue goarbit mucha gente mucha gente me decía bien en lo personal no líderes que estaban muy enfocados en ganancias deportivas en trust investing me decían de trust investing voy a hablar un poco me decían victor porque no le das duro a trust investing ya va para ya está sobrepasando los dos años ya va ya va a ir para los tres años y yo les decía no es que ya es muy alto riesgo invertir ahora o más que nada meter gente porque ya ya es muy alto riesgo no basado a mi experiencia ninguno ex ya no existe ninguna plataforma desde yo que desde que yo empecé a invertir todas han desaparecido entonces éste por eso yo trabajo con una estrategia de inversiones no diversificar para disminuir el des disminuir el riesgo me alegro cuando una plataforma con un proyecto tiene mucho tiempo pagando porque hoy ya estamos en ganancias y aparte tenemos capital invertido en otros proyectos que también vienen pagando muy bien no entonces esa es la idea la idea es no casarse no depender de una sola fuente de ingresos bueno como te dije como te dije hace rato el el la idea de planificación yo te la voy a compartir te voy a compartir mi estrategia de por qué yo vengo diversificando porque lo estoy haciendo de esta forma te lo voy a te la voy a compartir para que si tú la quieres utilizar y a lo mejor te pueda ayudar no y te voy a te voy a decir en cuáles proyectos invertir bueno invierten los proyectos de bajo riesgo de bajo rendimiento son los que tienen a durar más y situar más equipos son son proyectos para que tú armes un buen equipo no y bueno también si vas a duplicar su capital también lo puedes duplicar muy fácilmente sin hacer red en 8 a 12 meses estás duplicando o triplicando tu inversión así es de que bueno espero que en este vídeo les haya ayudado un poco este si les ha ayudado un poco déjenme un comentario denle like al vídeo y bueno si no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas y de repaso rapidito este no hagas interés compuesto retira primero tu capital invertido no y después solamente ir jugando con ganancias me despido de ti hasta la próxima